Estaba pensando, quería que habláramos un poquito sobre la justicia, porque escucho mucho y incluso me he encontrado a mí mismo alguna vez pensando, no es justo, y sufriendo mucho por esa sensación de la injusticia y sobre todo que uno ha sido como víctima de la injusticia. Pero por otro lado, entiendo y me pongo a pensar y digo, el universo no es justo, no es uno de sus atributos fundamentales, es fundamentalmente injusto. Entonces, quejarse por la injusticia no es un poco también como quejarse de que el sol salga todas las mañanas, porque es algo que es así, es una regla, como no sé cómo decirlo, natural. Sí, sí, es esperable además, ¿no? Ah, es esperable, claro. Yo digo que tan es así, que me parece a mí que desde el punto de vista del estudio y análisis de la ética y de la moral, uno de los desafíos de la humanidad es hacer más justo un universo injusto, que de esto nos ocupamos, digamos. Es decir, nos ocupamos, por ejemplo, de proteger algunas especies en extinción, porque es injusto que en realidad desaparezcan por un capricho de la naturaleza o por un capricho del hombre. Y entonces tratamos de hacer justicia con esta actitud que nos suena injusta. Es el hombre el que en realidad propone un mundo más justo. Lo que pasa es que en ese intento, lo que pasa es que en ese intento de hacer un mundo más justo, a veces equivocamos ese concepto. Por ejemplo, solemos confundir justicia con equitatividad. Con equidad. Con equidad, exactamente, con a todos por igual. Y en realidad el concepto de justicia no tiene que ver con esto. Si buscamos al indivisionario la realidad. No, perdón, de hecho estaba pensando que la equidad... ¿No te hará mal? De vez en cuando no. No, digo para saber. Que la equidad podría ser injusta. Muy bien. En el sentido de... Exactamente. Me acordaba un pequeño dibujo de humor gráfico que decía, bueno, vamos a hacer un concurso justo, para todos igual en la selva. Y dice, bueno, va a ganar el premio el que suba más rápido el árbol. Y entonces los concursantes eran un mono, un elefante y un pececito adentro de una pecera. La regla es para todos iguales. Claro, la regla es para todos iguales. Pero es injusto porque pasa por alto las condiciones que tiene cada uno. Absolutamente. Que no necesitarían lo mismo. Absolutamente. Esa es la idea y el chiste es muy preciso y muy claro respecto a eso. Bueno, si siguiendo nuestra vieja costumbre que te he heredado, buscamos en el diccionario de Real Academia de la Lengua, el significado de justo. Justo significa que encaja exactamente entre una cosa dentro de otra. Que es el concepto de que algo se ajusta a algo. Cuando uno dice, esto va justo. Esto va justo. Ese es el concepto de la palabra justo. Justo. Es decir, para esto, esto, para aquello, aquello, porque encaja perfectamente. Y entonces lo justo es no a todos igual. Lo justo no significa a todos igual, sino significa a cada quien lo que le corresponde. Lo que justamente le corresponde. La pregunta que sigue es, ¿le corresponderá a todos lo mismo todo el tiempo por todas las cosas? Y mi respuesta es no. Seguramente que no. Seguramente el premio de haberte dedicado a poner ladrillo sobre ladrillo durante seis meses, el hecho de haber aprendido a construir una pared y luego la dificultad para hacer un techo y luego tu voluntad y tu deseo y tu ilusión se vea premiado por el hecho concreto de tener una casa. Y es justo y maravilloso que te hayas podido hacer esa casa y que vivas ahí. Porque de alguna manera es lo que se merece aquello que hiciste y lo que se ajusta a tu merecimiento. Obviamente esto se deriva a mil lugares conflictivos. Claro, porque a mí enseguida me aparece, bueno, yo me dediqué, yo trabajé en función de algo, el sentido me lo merezco porque me lo he ganado con mi trabajo y ese algo por alguna razón no funciona, no viene, no me llega. Y entonces yo siento que me empiezo a resentir, me empiezo a juntar rencor y me da la impresión de que al final no me hago ningún bien con esto, no me conviene, vamos a decir así, pensarlo así porque me voy a resentir. Vale, son dos aristas y tenemos que hablar de las dos en especial. Una arista es esa, yo hago las cosas y me merezco lo que debería venir, tener esas cosas y no me viene, entonces me resiento. Hay una segunda arista que es, ¿qué pasa con aquel que no hizo las cosas pero cree que igual se lo merece? ¿Por qué vos te merecerías más tener casa propia que aquel que no montó la pared? Que también es un cuestionamiento. Porque vos decís que supuestamente a cada uno lo que le corresponde según el trabajo que hizo. No, yo no sé si dije eso pero si dije eso es cuestionable, será según el trabajo, quizás no es según el trabajo, quizás es como en muchas sociedades avanzadas, según su necesidad, no según su trabajo. Este se lo merece porque lo que le corresponde. Lo que le corresponde no según mérito sino según lo que necesita. Podría ser una alternativa. Sí, está bueno. Y esta decisión entre estas dos cosas determina mucho qué es la justicia y qué no es la justicia. Obviamente en una extensión de todo este concepto podríamos pensar, bueno, la verdad es que todo el mundo se merece todo. Todo lo bueno. Cada persona, cada ser vivo, cada planta en este planeta se merece lo mejor. ¿Por qué no se habría de merecer lo mejor? Y entonces, ¿cómo sometemos? ¿A dónde queda el concepto entonces de lo justo? Si pensamos que todo se merece en todo y entonces si lo justo es a cada quien lo que merece y todo se merece en todo, entonces todo debería ser para todos y el concepto de equidad vuelve a reflotarse como un concepto justo. Esto nos lleva a un callejón sin salida prácticamente de nuestra sociedad, nuestra cultura. Porque de alguna manera estaríamos premiando a unos y despremiando a otros por ocuparse de ir en pos de sus sueños. Este es un problema. Y el otro problema, que es el anterior, que es qué pasa si yo de verdad me ocupo y finalmente no viene. Respecto del primero de los puntos que hablamos, que es este de ocuparse, ocuparse, ocuparse y que no viene, me parece que requiere por lo menos una cuota de análisis personal de qué pasa, que yo hago esto y no viene. Me parece que por lo menos hace falta un mínimo de reflexión, un mínimo de autocrítica y un mínimo de apertura, incluido pedir ayuda, digamos, para poder resolver esta situación que es como un teorema sin respuesta. ¿Qué hacer si yo me doy cuenta que hago todo lo posible y no viene? Bueno, yo creo que ahí depende de el resultado de mi evaluación, pienso, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, hago un trabajo así introspectivo. Digo, hice todo lo posible y además hice lo que considero que es lo mejor posible, digamos así. Entiendo que muchas veces encontraré que no, que puedo cambiar esto, que puedo mejorar lo otro, que puedo buscar en otro lado, que puedo intentar otra estrategia y tendré que hacer esos ajustes. Ahora, digamos que hago todo eso, igual no consigo lo que deseo. Lo que sería esperable, inclusive. Claro, incluso lo que sería esperable. Y entonces yo pienso que ahí, ¿qué habría que concluir? Que es el azar. Bueno, yo no tengo ninguna duda que el azar influye en los resultados, ¿eh? No, no, yo también. Ah, ok. Te digo, habría que concluir que es el azar. Sí. Que si yo hice todo bien, digamos así. Digamos. Y no salió, bueno, mala fortuna. Yo creo que sí. Sí, sí. Yo creo que es así. Yo creo que es así. Y entonces, digo, ahí yo diría, bueno, entonces hay que seguirlo intentando. Simplemente porque si es una cuestión de azar, una cuestión de mala fortuna, bueno, eventualmente va a caer de tu lado la moneda. O por lo menos vas mejorando tus chances cada vez que lo intentás. Eso está muy bien. Sobre todo si en realidad te dedicas a ver todas las cosas que haces. Quiero decir, en qué momento lo haces, de qué manera lo haces, en qué lugar lo haces, en qué compañía lo haces. Sí, perdón. Ahí se me junto un poco con lo de la justicia. Porque me parece que la idea, cuando yo digo, es injusto, y me enojo con eso, es pensar, ya hice suficiente. Claro. Ya está. Ya debería. Ya debería. No quiero seguir haciendo más. Porque ya hice. Entonces ahora tiene que venir. Entonces yo me pongo, me parece que, se me ocurría ahora, y me parece que esto a mí me da una salida, te piensas, cuando yo estoy clamando, diciendo, es injusto, es, no quiero seguir haciendo. Es, bueno, ya está. Ya hice. Me quiero cobrar lo que ya hice. Claro. En lugar de pensar, sí, es cierto. Es cierto que es injusto. Pero me parece que lo que me quita el enojo es pensar, bueno, tengo que seguir. Porque es injusto por una cuestión azarosa, podemos decir así. Y entonces tengo que seguir, porque si es azaroso, si yo hago todo bien, entonces lo máximo que el mundo me puede proveer, que el universo me puede proveer, dado su condición de esencialmente injusto, es que mejoren mis chances. Me acuerdo mucho de una frase que repite siempre René Labán, el mago René Labán. Sí. Que él dice, la vida es una partida de póker, baraja los naipes, la mano de Dios. Y a mí me parece tan interesante saber que hay algunas cosas que de verdad funcionan azarosamente, y que sí se dan o no se dan, y que el mundo verdaderamente puede ser injusto a veces, y puede ser que no te dé esto que realmente te mereces por aquello que hiciste. Puede suceder que no llegue, y puede ser que suceder que no te alcance tu vida para que llegue, digamos, y esto puede suceder. Claro. Y esto confirma la injusticia del universo, digamos, ¿no? Pero no amerita que... La buena idea de todo, si haces las cosas bien, todo en algún momento va a suceder. Puede pasar que te mueras antes, digamos. Pero no es que era imposible, eso es lo que no te digo el tiempo. Pero es que esto es absolutamente así, en algún momento va a suceder. De hecho, cuando en terapia, vos y yo, con nuestros pacientes, hablamos de aceptación. Sí. Aceptar no es resignarse, aceptar es perder la urgencia. Sí, me encanta esa definición, me parece que es... Es que es así. Te abre la puerta. Es que es así, es perder la urgencia. O sea, acepto que en este momento, y en estas condiciones, y en esta realidad, todo lo que yo pueda hacer lo hice y lo que el resultado todavía no llegó. Ok. Claro. Hay que seguir. Hay que seguir. Y en todo caso, siguiendo tu razonamiento, que me parece muy bueno, si yo ya revisé todo lo que yo podía hacer y lo hice, todo lo que podía cambiar, yo lo cambié, y todo lo nuevo podía agregar y lo agregué, de alguna forma, entonces no depende de mí, sino del azar. Y si depende del azar, va a suceder. Claro. Eventualmente, o voy mejorando mis chances cada vez. Esto está buenísimo. Volvamos ahora al otro caso. ¿Qué pasa con el concepto de que en realidad todos merecemos todo? Porque en realidad ese es un concepto conflictivo para mí. Porque yo creo. Claro, es así. Me parece que en la base, a mí me parece que es interesante esto decir, bueno, en realidad lo que da, lo que corresponde es lo que necesitas. Claro. No sé si es lo que te mereces. Bueno, yo creo que si lo necesitas, quizás te lo merezcas. Puede ser. Pero en todo caso, me parece que se junta con lo anterior. Si el azar ha querido o ha determinado que yo tenga más acceso a cierta posibilidad de hacer cambios en el mundo, si el azar ha determinado que alguno de mis logros sea conquistar cierto espacio de poder actuar sobre la realidad, qué bueno sería asumir la responsabilidad para hacer del mundo un mundo no más justo, pero más equitativo. Y esta será la responsabilidad de aquellos que hemos tenido la bendición de conseguir aquello por lo que hemos luchado, ¿no? Y será nuestra responsabilidad ayudar a otros que no han podido hacer eso todavía o que no han podido hacer esto de todos, ¿no? Me acordaba de una frase de Scott Fitzgerald en el Gran Catsby. A ver. Bueno, empieza así el libro. Empieza diciendo, mi padre me dijo algo que siempre he recordado. No seas tan rápido en juzgar a aquellos que han tenido menos suerte que tú. Decía que no yo a esto. Bueno, hay que estar atento a eso, a los que por ahí, mucha gente que en el azar tiene condiciones para empezar un poco más complicadas y que por los que no tenemos tenemos esa responsabilidad. Bueno, decía, creo que Picasso, que la suerte y el talento existen y que a él siempre lo encuentran trabajando a las tres de la mañana. Quizás sea hora de asumir la responsabilidad de ser un trampolín para aquellos que no han tenido la suerte de que aquello que merecen les llegue a sus manos y redoblar nuestra capacidad para hacernos merecedores de más cosas, no sólo para tenerlos, sino también para compartirlos. Gracias. 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 Gracias.